¿Cuándo saliste? Soy yo, Clara, tu tía. Tía. Ay, muchachito pendejo. Sí. Me lío. ¡Órale! ¡Qué vieja loca! ¿Qué le pasa? ¡Maldito! ¡Maldacino! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Órale! De un solo trago. ¡Órale, si quieres vivir! ¡Trágatelos, pinche víbor! ¡Órale! ¡Que te los tragues! ¡Sí, se me lo voy a tomar! ¡Pero no me maten! ¡No me maten! ¡Órale! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Maldito! 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 ¡Agárrenla! ¡Tanquillo! ¡Me lo voy a tomar! ¡Me lo voy a tomar! ¡Voy a llamar! ¡Señor Gabriendo! ¡Señor Gabriendo! ¡Ay, nina! ¿Qué pasa? Ahí les va, muchachos. Agárrenme. Con la pena de andar sin pelo. Voy perdiendo mi penal. Si las penas en compas son menos, las penas y penes son más. ¿Dónde está la felicidad de la? ¿A qué hoy oficiará? Ya muerto. ¿Qué hicieron con mi vida de eso? Pepe de la hierba. Pepe que sí me quiso. Unos gachupines que eran la escoria de Castilla. Harto bandolero. Mucha gente ambiciosa. Y habían venido a estas tierras para enriquecerse. Treinta mil desocupados. Era la quinta parte de la población. Puro jodido. Miserable. A la viento. Más o menos como seguimos hasta ahora. Yo no puedo. No, no puedo. Yo soy leal a la corona. A la Santa Madre Iglesia. Santa, 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 Santa. Y debido a su mal comportamiento no lo recibiré si no está el viernes. Lo único que es miércoles. No, no puedo. No. No. No, no. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video